La vemos ahí a la derecha, ahí la ven, claramente, típicamente árabe, típicamente árabe del siglo X. Vemos aquí a la derecha la piedra de la montaña, a mano izquierda, en lo alto del cerro de un toco de morro, un castillo, un castelo medieval del siglo XII, século XII, construido para fortificar la entrada a la ciudad. Por dentro fue renovado, actualmente es una residencia de estudiantes. Vamos a cruzar el famoso río Tajo, el río Teso, a mano izquierda, un puente, un aporte. La torre fortificada, que tiene el puente a la izquierda, un puente arriba a la izquierda, un castillo castelo medieval. Cruzamos el río Tajo. Vamos a seguir el curso del río. A la derecha, a la derecha, arriba el Alcazar. Observen aquí a la derecha de Muelletín a la derecha y vemos que por aquí la ciudad no tiene muralla. O mejor dicho, si la tiene, ¿cuál es la muralla de la ciudad aquí a la derecha?